Hola, bienvenidos a mi canal, soy Anet Martínez, bienvenidos a día número 3 del retoqueto. Tres días, ¿cómo me siento hoy? Ya estoy en cetosis, estoy muy contenta. A mí me encanta entrar en cetosis, siento como un gran logro, lograr estar en cetosis es fantástico. Les voy a enseñar el videito aquí de cómo me salieron las cetonas, está ya en grande, en buen nivel. Entonces, ya estoy en cetosis. ¿Qué me siento? Mucha energía, yo siempre les he dicho, a mí me da mucha energía. También tengo mucha sed y muchas ganas de ir al baño. Estos son los síntomas que estoy sintiendo ahorita, casi siempre es lo que siento cuando entro en cetosis. Hay gente que siente sabor de boca, hay gente que le duelen las piernas, le duele el cuerpo, hay gente que le da la gripa. A mí nada de eso me ha dado, espero y no me dé. Pero sí, sí, tengo mucha sed, mucha, mucha sed y muchas ganas de ir al baño, que es bueno, tomar agua es muy bueno. Entonces, lo que me está dando, me fui a hacer zumba en la mañana, nomás pude hacer una hora. La zumba corre de una hora y media a una hora cuarenta y cinco minutos, pero si ven el video que les voy a poner aquí, que mi chiquilla no me deja mucho. Entonces, me aguanta una hora y ya después se quiere ir, se aburre. Entonces, por eso hice nada más una hora de zumba. Pero ese ejercicio, voy a limpiar la casa, voy a andar haciendo algunos mandadillos por ahí. Entonces, les enseño lo que voy a desayunar. Tengo, vamos a voltear la cámara para abajo. Tengo mi café antibala. Aquí está. Tengo dos onzas casi de, este es jamón, son 56 gramos de jamón. Puedes, es jamón de puerco, entonces puedes usar jamón, salchichas, puedes usar tocino. Yo en este caso tenía eso del último de diciembre, entonces lo puse en el congelador y me lo como así. Está buenísimo, nada más lo frío en poquito aceite de coco. Entonces, eso va ahí. Tengo medio aguacate. Medio aguacate y cinco aceitunas, dos huevos hervidos. Eso es lo que voy a desayunar. Alto en grasa otra vez. Como les he dicho, mis desayunos son altos, alto en grasa. Ya no estoy sintiendo tanta hambre, ya me está quitando la hambre. Que usualmente cuando me salgo de cetosis, que se me antoja el mundo entero. Me da mucha ansiedad. Tengo muchas ganas de comer, tengo muchas ganas de comer dulce. Entonces, ya ahorita, ya se está sentando el estómago. Ya me está dando asquillo. Ese es otro síntoma. A mí me da como asco la comida en la mañana. Despuésito de que como, ya no siento hambre en todo el día. Me siento, siento un hueco en el estómago. Esos síntomas a mí sí me dan. Entonces, así es como me siento. Ya se me está quitando el hambre. Ya no es tanto antes. Es de que, ¿qué puedo comer? ¿Qué puedo picar? ¿Qué puedo hacer esto? Ahora, les enseñé en el video de ayer las nueces. Quería hablar un poquito de las nueces. Si, muchos me preguntan, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo comer entre comidas? Yo como nueces ahorita o las como entre comidas. Si quiero picar algo, pico en nueces o en queso cuando estoy comiendo queso. O en pepino, en jícama, todo eso sí puedes andar picando. Yo hago dos comidas. Ya estoy impuesta a comer dos comidas. No les podía enseñar tres comidas porque no la como, no como la tercera. Ahora, si eres principiante y tú quieres hacerlo, sí puedes. Puedes hacer tu segunda comida, la tercera. O puedes hacer una ensalada grande de espárragos con jitomate y cebolla, poquita. Sí podemos consumir de cebolla y jitomate, pero muy poca. Nada más para sazonar los vegetales. Puedes hacer una ensalada de espinacas, una ensalada de lechuga, unos rajitas de jitomate. Puedes hacer varias cosas. Tienes que usar la imaginación. Los aderezos sí los podemos consumir. Que sean, no que sean light o bajo en grasa. Que sean regulares, pero que sí sea bajo en azúcar. Tienen que tener mucho cuidado con los aderezos que son altos en azúcar. Porque usualmente si es light, pensamos todos que es perfecto para la dieta. Light significa que es bajo en grasa, pero es alto en azúcar. Entonces no te va a sacar de cetosis fácil. Entonces pueden comer, como les digo, pueden comer tres comidas y dos entre comidas. Puedes comer dos comidas. A mí me funciona mejor dos comidas. Ayuno, mi desayuno con mi café. El café me lo tomo por lo general en la mañana a las 12. Cuando rompo ayuno, rompo ayuno con mi café y me desayuno. Muchos me preguntan que si rompo ayuno antes. No, yo hago, si yo rompo el ayuno a las 12, estoy tomando mi café en lo que estoy haciendo de comer. Entonces muchos me vieron el primer video, se confundieron porque hice el café. Y después ya me vieron con otra ropa y todo. Pensaron que tomé el café en la mañana, me fue a hacer zumba. No, regresé de zumba, puse el café, lo preparé, me fui a bañar y en lo que salí ya tenía mi café. Listo, entonces desayuné con mi café. Esa fue la confusión. Entonces, esto es lo que voy a desayunar. Ya les enseñé que sí estoy en cetosis. Ya les enseñé que ya hice mi ejercicio del día. Las invito a hacer alguna clase de movimiento. Muévanse, muevan los brazos para arriba y para abajo. Tan fácil como hacer esto un ratito o mover las piernas. No necesariamente tienes que hacer el ejercicio. Ejercicio, yo sé que a muchas no les gusta. Yo sé que a muchas no quieren. Entonces, nada más moviendo, pónganse a limpiar la casa. Pónganse, salganse al patio a jugar con los niños. Cualquier movimiento es buen movimiento. Entonces, nos vemos en un ratito para enseñarles mi comida. Bye. No tengo nada, nada de hambre. Estoy súper llena. Es lo que me hace a mí la dieta. Pero voy a comer. Entonces, está en cero. Son cuatro onzas de pollo. 111 gramos de pollo. Entonces, eso es lo que voy a comer. Esto está hecho con leche, a poquito ajo, con agua, sal, pimienta y chile. Las semillitas de chile, de esas rojas, se llaman chile flakes. No sé cómo se dice en español, pero eso lo puse en la olla instantánea por 25 minutos y lo hizo. Vamos a contar en... 5 onzas de brócoli 147 gramos 147 en gramos y la mitad de mi aguacate también estoy tomando mucha agua mucha, 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 mucha agua y estoy rompiendo ayuno en qué mundo vivo no estoy rompiendo ayuno porque es la tarde, son las 5 y media de la tarde voy a comer antes de las 6 mi ayuno empieza a las 6 de 6 a 12 mañana como ven, tengo mucha energía les voy a enseñar un videito de lo que estaba haciendo un poquito me veía como loca pero todo porque más calorías y divertirme, claro porque me la pasé chido yo sola espero les haya gustado y les haya ayudado el video asegúrense de suscribirse de apuchar la campanita de compartir de darle like y de comentar las quiero mucho nos vemos mañana y espero mi historia te inspire bye bye y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video